Música Hola que tal amigos televidentes una vez más lo salvamos en el programa Crea Putumayo a través de Prisma Visión Canal 2 de nuestro municipio Valle del Gómez Recorriendo estas hermosas tierras nos hemos ubicado hoy en la vereda Loro 2 en el sector Agua Blanca en una pequeña parcela llamada San José una parcela que está dedicada a la explotación de caña de azúcar uno de los cultivos que está dando apogeo también en nuestro municipio para que nos cuente un poco más acerca de este cultivo que está dando desarrollo y brindando buena economía a esta región estamos en compañía de su propietario don Juan Pablo quien nos va a compartir su experiencia durante todos estos años que ha venido dedicado a la caña de azúcar para que sea él quien nos cuenta acerca de esta iniciativa don Juan Pablo buenas tardes y bienvenido a nuestro programa bienvenidos, buenas tardes sí, como dices tú, mi nombre es Juan Pablo mucho tiempo he venido trabajando en esta actividad que es bonita por el brindar el empleo sí, es una actividad que genera empleo y por eso a mí me ha me ha llamado mucho la atención en trabajar en esto y sí, estamos trabajando pues se han criado aquí en el municipio y tanto en el Putumayo hay muchas muchas finqueros con la cuestión con esta actividad entonces eso hace de que podamos generar empleo y por ese motivo estoy aquí y seguiré trabajando en esta actividad que es que es muy hermosa ¿desde qué año don Juan Pablo usted decidió decir bueno, vamos a sembrar caña de azúcar? bueno, nosotros en mi persona pues nos nos juntamos en un tiempo trabajé mucho tiempo asociativamente en la vereda Loro 2 somos aquí al lado la misma vereda hay un trapiche más grande que con esfuerzo con compañeros con con personas que también le interesaban decidimos cambiar los cultivos ilícitos a este proyecto lícito generando desde el 2001 fueron las ideas de trabajar en esto se crió el trapiche agrilots que fue también un peonero fue donde yo aprendí donde me enseñó a trabajar lo que es la materia prima la caña y toda la cuestión de trabajar asociativamente fue el 2002 2003 nos constituimos y de ahí a acá hemos venido trabajando pues siempre fue difícil cambiarle a la gente la la cuestión de de los cultivos ilícitos en 2004 estuvimos en esa en esa cuestión fue difícil cuadrar o tratar de cambiar la la vuelta que tuvimos con las pirámides también fue otro otro problema grande y de ahí a acá en 2008 se nos dedicamos ya a la cuestión siempre se trabajaba como muy muy suave en la cuestión pero 2008 en adelante me nombraron representante de agrilot y trabajé hasta el 2015 como representante allá dado las circunstancias pues subieron con ganas de independizarme ya la empresa ya está bien constituida bien grande hemos querido mostrarle a la gente que esto es una actividad buena y de pronto sin recursos o con los recursos poquitos recursos que que esto nos ha ido brindando hemos hemos querido montar otro trapiche panelero y y también invitar a la gente y mostrarle a la gente que esto es algo muy muy importante y por eso un algo personal de querer de querer mostrarle al putumayo a la gente que eso es una actividad muy muy hermosa y por eso estamos mostrando que eso es posible e invitando a la gente que 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 siga con los cultivos lícitos que es la caña por lo que genera mucho empleo y también invitando a la gente que nos apoyen esto porque si consumen una panela local es algo que nos fortalecen a nosotros como comunidad no solo a mí a Grilota todos los paneleros aquí en esta cuestión bueno amigos televidentes ya saben entonces a consumir lo nuestro pero para consumir lo nuestro debemos conocer nuestro producto así que vamos a seguir conociendo un poco más acerca del cultivo de caña de azúcar don Juan Pablo cuénteme cuántas especies o cuántas variedades de caña hay en esta vereda pues tenemos unas cuestiones de 4 4 o 5 variedades también se está explotando un banco de semillas que tenemos que pues es de aquí de la vereda unas 4 variedades más que hay están en prueba estamos en ensayos de manejo de cultivos de cantidades y ensayos más que todo con unos bancos de semillas y tenemos que canaspó y australiana de pronto la que miramos aquí al frente es una variedad muy buena que tiene un poquito de pelusa pero es una caña para recomendar porque da un producto fino bueno y es apto para poder sacar panela granulada entonces es que es la innovación y la facilidad que se presta para el consumidor es algo que es muy bueno muy útil muy bonito porque es fácil para usarlo entonces tenemos canaspolles tenemos muchas variedades que estamos explotando las y estamos ahorita por lo menos tenemos unos compromisos más que todo porque el objetivo es seguir agrandando este proyecto y queremos cada productor que tiene diferentes variedades es que nos traigan un resultado de las actividades que cada uno está haciendo entonces queremos juntar eso y mirar cuáles son las que cañas nos han dado mejor resultado a cada productor porque si no hacemos esos comparativos pues nunca vamos a poder a poder saber entonces estamos organizándonos para poder para poder para poder establecer bien esos cultivos y también invitando a que nos unamos porque tenemos un promedio de 9 a 14 trapiches que están aquí en nuestra región y qué tal si todos nos pudiéramos a producir seríamos tal vez competentes con el mercado local que tenemos de parte de las instituciones como el ICA que es la encargada en la parte agropecuaria han tenido acompañamiento para esos experimentos o para estos bancos que usted dice que se están probando las nuevas especies en esta región pues qué le digo siempre han venido acompañamientos con los técnicos los ingenieros que los proyectos nos han brindado acompañamientos de técnicos de ingenieros que nos han dado han capacitado en cómo hacer los manejos de cultivos pues el ICA en sí no el ICA decir que haya venido y de frente se haya llenado al proyecto del cultivo de caña ya el conocimiento que tienen los técnicos y los proyectos que vienen con la capacitación eso es lo que hemos estado bueno don Juan Pablo vamos a acercarnos un poquito más al cultivo y vamos a conocer un poco más allá de lleno cómo es la cuestión de la siembra el cultivo como tal después de que nosotros sembramos el tallito de la caña cuánto tiempo demora en la primera cosecha bueno hay muchas modalidades y hay mucha gente que experimenta experimenta las modalidades siembras hay siembras mateadas siembras en chorrillo en chorra doble entonces eso ya es como criterio de cada persona en cómo tienen la la cuestión del conocimiento de cada uno pero pues siempre es bueno recomendable sembrarlo en chorrillo chorrillo doble ojalá porque uno aprovecha más el suelo aunque hay que fertilizar más y tenerle más cuidado pero si hay que uno aprovecha mejor en mateado siempre estamos con una cuestión una rentabilidad de 40 toneladas por etaria en caña mateada y en chorrillo estamos hasta 70 es lo que un beneficio grandísimo casi el doble que uno puede obtener en una etaria y si las siembras siempre han sido de mucha gente siempre sembrar el cogollo de la caña y más que todo hacer las desinfecciones y toda la cuestión eso estamos en promedio de siembra hasta lograr cosecha un año un año diez meses un año son las variedades de depende de las variedades que dura el proceso de de cosecha de cosecha a cosecha cuánto tiempo o sea estamos hablando de diez meses a un año de siembra primer cosecha y de cosecha a cosecha cuánto tiempo si siempre esto se las cañas siempre en esta zona está entre nueve entre diez y doce meses pues hemos tenido conocimientos en Nariño en Nariño siempre están de doce a quince dieciocho meses entonces es depende y creo que la cuestión de la zona que nos favorece un poco a nosotros que la caña sea más rápida la forma de cosecha que se están haciendo en este momento cuál es don Pablo bueno muchos la hacemos entre saque muchos la hacemos parejo cortes parejos porque si hace entre saque si tenemos cada seis meses tendríamos cosecha porque se queda la jecha y se queda la biche y en seis meses estaría buena pero muchos para hacerle mejor manejo al cultivo siempre se hacen cortes parejos para poder darle un mejor manejo al cultivo ¿en qué transportan ya el producto pues como la cosecha mejor pues si igual como ha sido recomendable siempre sembrar la orilla de la vía entonces siempre las distancias aquí como estamos trabajando directamente a a varias veredas aquí no solo es lorodó sino que incluso unas cañas que se están moliendo ahorita se está trayendo del municipio de San Miguel de la Orada entonces siempre utilizamos los camioncitos pequeños los de tres toneladas dos toneladas los turbos para poder transportar esas cañas eso es lo que es el transporte y el resto si toca cuando es sacarlo del tajo a mero hombro como se dice popularmente a lomo dijo bueno amigos de esta manera estamos conociendo un poco más acerca del producto de la caña de azúcar quiero que don Pablo nos invite a conocer un poco ya de lleno como es el procedimiento de forma artesanal estamos hablando de una forma artesanal que se está realizando acá en el sector de Agua Blanca en la vereda Loro 2 entonces vamos don Pablo igual vamos a mirar allá es un inicio que se está haciendo y eso sí eso es mostrarle a la gente que después de que haga la gana y la herramienta así no sea bien adecuados pero podemos empezar y el objetivo de aquí a un tiempo no muy largo y que estemos mejorando y podamos igualar al trapiche que está bajo que ha sido un ejemplo también para el municipio y todo de Valle del Guomés bueno entonces vamos y conocemos un poco más de cerca el trapiche bueno Pablo ya hemos llegado ya a las instalaciones cuénteme un poco más que se hace aquí en estas instalaciones que le digo quiero pues yo estaba como innovando un poquito la cuestión de porque siempre la caña tiene una cuestión de descargue de caña entonces hay estos dos carritos que se pueden ver entonces para no hacer ese descargue yo estoy utilizando utilizando los mismos carros para que me sirvan como de de organización para no porque en los demás trapichos donde quiera que uno va uno llega del carro y la tira la caña y después hay que volver a pagar para volver a a organizarla apilarla exactamente entonces aprovecho los dos carros y este es un espacio para eso para la pronte de caña bueno que encontramos allá ya como tal en el proceso que nos vamos a encontrar aquí en adentro ahorita como es un trapiche pequeño artesanal vamos al molino donde se está extrayendo el jugo de la caña y la bagacera pues también aquí en esta cuestión se mira lo que es lo que es leña y todo eso entonces pasemos a a mirar lo que es el molino bueno Poblito aquí que tenemos este es el molino como tal si esta es la extracción del jugo de la caña que como en todo lado se hace pues mete la caña y sale el bagazo y ahí cae el jugo pues nos toca implementar estamos ahorita iniciando y tenemos unas cosas hechizas como se dice aprovechando las cosas para hacerle una esto es una trampa para limpiar un poco el jugo de la caña que sale con con residuos entonces esto ya es la maquinaria ahorita ya estamos terminando la jornada entonces puedo ir a apagar el motor para que no nos haga bueno listo bueno amigos el evidente de esta manera pues ya estamos aquí dentro de las instalaciones de del proceso de caña de azúcar entonces como podemos ya observar como es el proceso de la molienda como tal de la caña y entonces aquí tenemos ya los residuos de la bagacera como tal si señor esto es el combustible de un trapiche panelero entonces no podemos desecharlo esto es el ahorro que uno se hace porque el genera la combustión entonces esto si es zona de bagacera pues igual como le digo estamos iniciando estamos comenzando esto nos hay que ir hay que irnos ampliando día a día depende del aumento de producción y pasemos a la otra parte acá que más función cumple don Pablo el bagazo solamente sirve como es el combustible como combustible como combustible del trapiche de la hornilla incluso desde por aquí podemos mirar lo que es la hornilla es una hornilla muy pequeña he hecho como se dice con conocimientos y con la cuestión de los recursos pocos que han habido entonces se ha logrado montar este este trapiche así como lo como lo estamos viendo bueno aquí miramos que del trapiche pasa de donde están moliendo pasa directamente a este otro recipiente hay un tanque donde uno acumula ese acumula el el jugo de caña hasta que este se llena este es una esto da un promedio de una tonelada de caña este tanque de 600 550 600 litros de capacidad este genera es una tonelada de caña lo que por tancado y eso es la medida que tiene la hornilla ya entonces es algo que tiene que ir compensado más que todo un trapiche un R4 el de allá es un R4 y la hornilla también a la capacidad de una tonelada ¿qué tiempo demora el trapiche en moler una tonelada de caña? dependiendo de las variedades de caña hay cañas demasiado duras y poco jugo pero es bueno porque genera más producción más panela y hay otras que tienen más jugo más líquido entonces eso pero estamos en un promedio de dos horas un promedio de dos horas que demora por cada tonelada de caña mejor dicho ¿a que el corte se hace un día y la molienda se hace al otro día o se puede hacer todo el mismo día o depende de la cantidad de toneladas? no no depende el personal o depende la cuestión del potencial de comercialización que haya ahorita estamos con cinco personas laborando acá esta es una primera paila donde aquí se le hace la primer limpieza al jugo de la caña de la valla tenemos un balso una cáscara que es el balso blanco eso se lo machaca y se le echa un agua 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 balso y eso le recoge el mugre ¿se trata como de ser un químico? no es un natural pero hace como las funciones como si fuese un químico si porque es una baba muy espesa y eso logra recoger todo el mugre que ella tiene hacerle la primera caña después se la pasa aquí aquí se le da un segundo un desfumillado sacándole lo más que se pueda sacar de mugre y ya y de ahí ya sigue el proceso de las demás de la la demás función que ya es la vaporización del agua que tiene la caña la caña panelera incluso ya mire como como se va dando de pronto les contaba que que depende las variedades de caña depende a depende a la calidad de panela esta semana se trajo una caña de la dorada que no estaba cultivada por eso una recomendación muy buena es que nos preocupemos por cuidar los cultivos estas cañas no son cultivadas por eso tenemos el problema que no nos afina bien la panela entre mejor entre mejor cultivada la caña más durita sale la la panela diga uno así exactamente más se da con más firmeza más firmeza exactamente entonces eso genera y esto es lo que ya se le ha hecho la vaporización allá y aquí en esta parte ya es el punteo como se dice ya es la ya la 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 vaporización completamente y otra cosa que se le echa es la cera de laurel si esta es la que genera todos los trapiches paneleros buscamos esto que es una una cera que laurel que la consiguen las partes en las zonas paneleras más que todo aquí toca siempre de pasto o de sandoná traer esta esta cera que función cumple esa cera en la panela hace que ella no la rebaje y que no se queme no se queme el dulce si porque cuando no se le echa eso ella se sube mucho así como ella y no tiene pero si usted la deja ella se comienza como que tiene mucho espacio de parte abajo y se comienza a quemar en cambio aquí ya la reduce y ya hace que ella vaya dando qué tiempo qué tiempo don Pablo se demora después de que nosotros empezamos allá en la primera paila vaciamos la cantidad de una tonelada de caña molida ya cuánto tiempo demora en salir la panela como tal a veces depende del material del combustible que hay está entre dos horas hora y media dos horas está entre dos horas hora y media entonces a veces cuando las variedades de caña son con que le digo un poquito secas de jugo nos falta potencia en el motor tenemos un motor que está no tan potencial para eso que se demora dos horas entonces tiene que estar a paz de bueno entonces vamos a explicarle un poquito a nuestros amigos ser le dientes también qué proceso está haciendo el operario ahí en este momento él es el que mueve todo él es el puntero como se dice el que conoce de la temperatura de la miel y hacer el proceso de sacar el producto a la batea entonces siempre se lo conoce como punteros el que mueve el jugo del guarapo la función la función de él es estar pendiente de la miel la función del otro operario que está haciendo en este momento el dulce para después llevarla al molde a los moldes es la la cuestión de él entonces aquí incluso estamos aquí se requieren cinco personas para poder procesar esta actividad para procesar cuántas toneladas cinco personas estamos se pueden trabajar cuatro o cinco toneladas por día con los cinco operarios eso es una cuestión secuencia nosotros terminamos allá tiene que estar el otro tancado para que vuelva y baje y poder seguir trabajándole al proceso entonces pasa más de cien ciento cincuenta creo para la panela la candela tiene que estar a una cierta temperatura o varía como no sé a qué grados pero si pasa más de cien ciento cincuenta creo pues eso es una secuencia de hornilla desde abajo comienza a echar candela y como es en ladrillo ella el ladrillo hace que la candela trasciende el color con tres sí no más que todo el desaprovechamiento de la candela es porque estas hornillas en sí solo se aprovecha un treinta por ciento del calor más que todo eso como tiene uno va a tocar esas paredes todo esto es mucho mucha presión de 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 temperatura entonces todo esto se por lo menos esa chimenea tiene una una temperatura muy alta entonces es desaprovechamiento porque no le han no le han logrado hacer algo como más eficaz en esto aunque las de vapor y todo lo técnico ya ya está mejor pero esto es lo que se nos ha venido dando hay que hay que hay que mejorar mejorar la la en cuanto a horno entonces sí exactamente exactamente es algo que nos toca ya meternos la técnica para poder poder trabajarle más aprovechamiento de calor y todo la capacitación en cuanto al personal que trabaja aquí en en su empresa don pablo lo reciben por parte de qué institución no dando pues siempre hemos tenido yo he tenido las capacitaciones que siempre se han dado en en los proyectos que se han venido cuando trabajé en agrilod las demás personas somos como empíricas en hacer la actividad tenemos personas que han venido de nariño tienen experiencias de nariño como trabajaban allá entonces eso pero la mayoría empíricamente se ha venido trabajando cuánta cuánta de una tonelada cuántas cuadritos de panela de qué peso estamos obteniendo siempre estoy sacando de diferente de diferente presentación y peso qué le digo la cuestión es de que se saca más en la diferente presentación la región consume mucho a panela de dos kilos la región todo el municipio Valle del Guamués y consume mucha panela pero aquí se está por calidad y todo se está se está innovando un cuadro pequeño pero lastimosamente hoy no pudimos hacerlo por el motivo de la calidad de producto de la caña entonces la cantidad de tonelaje una tonelada de caña nos está brindando 90 a 100 kilos de panela kilos entonces serían 45 cuadros de los que miramos acá los que nos produce una tonelada de caña esa y más presentaciones siempre le hacemos la granulada y todo pero entonces como le digo por motivo de la cuestión nuestra es todas las semanas eso es continuidad porque estamos entregándole panela a granero Alice en la dorada granero San Diego en la dorada a una señora de verduras que también tiene una tienda en la dorada se abrió se abrió una pequeña tienda por una persona de acá de la vereda en la dorada y el resto de panela siempre la llevamos a un punto de venta que tenemos en la hormiga que es de mi hija el punto de venta y allá ha sido siempre el fortalecimiento para nosotros poder comercializar nuestro producto aparte de procesar y sacar panela don Pablo que más podemos obtener de pues digamos de lo que sobra ahí miro yo que sobran residuos del producto que va a hacer con todo eso ese producto hasta que no se vaya de aquí no hay problema eso vuelve y se lo mete allá a la parte donde se está se está enfriando y se puede reutilizarlo nuevamente eso pues igualmente lo están haciendo el trapiche grande tiene un grupo de personas que lo están haciendo entonces eso es algo muy bonito que también se aprovecha eso como la forma artesana artesaneada venga voy a vaciar una cocha para que miremos vamos a aprender muchachos y miremos a ver cómo se hace este es el punto donde ya se se puede moldear el producto este es molde de dos kilos entonces es algo que como le digo nos llena de satisfacción saber que que un jugo de caña venga a dar esta actividad este 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 bonito producto a qué temperatura está más o menos esa milcocha como se llama el líquido ya como tal esto ya es es la panela panela ya es la panela ya en reposo en el frío hay un producto que se saca también cuando he visto en el mercado que es el producto de la miel a qué punto se saca solamente miel pues qué te digo los porcentajes es algo que de pronto nos toca como como capacitarnos en eso y poder tener esos puntos exactos porque a veces se han hecho empíricamente las cosas entonces eso hace que no nos lleve a tener puntos exactos y pues ahorita con los proyectos y las capacitaciones y lo que ahorita estamos como le digo recibiendo capacitaciones porque es algo muy importante que lo que nos están brindando ahorita un programa de gobierno que es sacúdete y algo que le ha enseñado a uno a conocer lo importante que uno a las muchas cosas importantes que uno sabe hacer que a veces no no la hemos tenido en cuenta si pues a veces tenemos todo muchas muchas cosas talentosas y hemos y no lo hemos aprovechado ahorita con este programa nos estamos capacitando en conocernos principalmente nosotros uno como persona y otro la actividad que nosotros siempre hemos hecho hemos realizado entonces es algo que eso me ha llenado de fortaleza para poder seguir trabajando personalmente y también eso invitar porque este programa viene para seguir capacitándonos a toda la gente emprendedora a la gente que queremos salir adelante con nuestras actividades entonces es algo para invitar creo que este creo que mañana tenemos una el día de mañana sábado tenemos una una inscripciones creo que inscripciones para esta a esta vuelta si este programa lo pudiéramos mostrar más tarde o mañana podría ser muy interesante para la gente que quiera participar y que tenga esas habilidades de innovación y de y de conocimientos para poder bueno don Pablo usted nos cuenta algún apoyo aparte de un programa que es acúbete ese programa lo brinda a quien como hicieron para contactarlo a ustedes vinieron a su finca usted los buscó a ellos es de parte del SENA no sé cuéntemos un poquito acerca de este programa a los televidentes también bueno no me recuerdo bien cómo fue pero lo importante lo importante de esto es de que estoy en este programa legalmente no no porque ha sido allá ocho meses que llevamos en esto si entonces fueron unas unas pues legalmente no no me recuerdo bien cómo fueron fueron las la que yo pero pero lo importante es que estoy en este programa y ya conozco del programa y sé que lo importante que es la innovación y todo que tenemos en esto y el conocimiento que esto se nos ha nos ha brindado como le digo es algo que que estoy muy agradecido con este programa porque me he conocido a yo mismo he conocido a mucha gente que ha tenido proyectos que son excelentes que nos hemos conocido en eso y sí estoy pues que ojalá todos los que conocemos eso se vincularan a este programa y poder seguir haciendo esfuerzos para seguir sacando adelante nuestra región este este programa o este proyecto que usted dice sacudete solamente brinda capacitaciones a emprendedores como como usted o viene con el apoyo de de incentivos económicos o de materiales o infraestructura bueno este lo que tenemos claro es que uno para poder obtener una ayuda un recurso tiene que capacitarse y tiene que saber qué es lo que quiere hacer si estamos trabajando el objetivo es ese que que nos van a apoyar sabemos que todos no vamos a hacerlo para todos no va a alcanzar pero si vamos a a recibir algo y si así no fuera yo estoy muy muy contento por lo que he aprendido y sé que que esto me va a enseñar a si por el programa no obtengo de pronto algún recurso pero si tengo esto y aquí hay muchas oportunidades de otras instituciones que 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 nos nos han brindado las oportunidades de trabajar sino lástima a nosotros por no conocernos nosotros mismos no no hemos adquirido esos esos apoyos que han venido dando don Pablo contémosle a nuestros eleventes también usted que conoce un poco más de lleno este el sector productivo como es la panela aquí en el municipio qué cantidad de hectáreas hay de cultivo de caña en el municipio y cuántas asociaciones podemos encontrar aquí en este en este valle en este valle el municipio bueno en sí como le decía nosotros estamos trabajando en esta en agrilodio traje mucho tiempo ahí hay mucho muchos muchos productores de caña pero en sí con lo que queremos hacer hoy es o ahora es armar un gremio panelero y ya tenemos enfocado a 14 productores de caña que están con estas potenciales estos potenciales poquitos y sin hacer cuenta que tenemos un trapiche grande que es agrilodio que es el que sería el piloto para nosotros en canalizar comercialización y todo tenemos otro trapiche que es un potencial grande que es las delicias y podríamos y podríamos hacer un solo un solo cuestión un solo frente de trabajo y como les decía 14 trapiches produciendo a esta capacidad de una toneladita que nosotros procesamos por semana entonces eso es algo que que abundaríamos de nuestro producto entonces con reconocidos sabemos 14 productores de de caña panelera en el valle del gómez esos los que se han acercado a para ver si formamos el gremio panelero y creo que tienen que aparecer más hay más productores de panela quien quien les está apoyando en la conformación del gremio como tal bueno ahorita se crió una organización de la cuestión fronteriza que se denomina CODIT entonces ellos están siendo las las como el puente de que nosotros nos organicemos y no es solo para el gremio panelero CODIT es una organización que va a ser el apoyo para que nos encaminemos con personas o con entidades que nos puedan facilitar muchas cosas entonces en este CODIT también se está incrementando es que todos los gremios tanto paneleros ganaderos bueno de todo el gremio campesino que habemos que tengamos ideas de trabajo también podemos unirnos y poder salir adelante con con las actividades nuestras con el CODIT como ya nos cuenta don Pablo el proyecto sacudete es uno de los pilares que está fortaleciendo a estos proyectos de emprendimiento en el municipio para que nos cuente un poco más a fondo de que sacudete estamos en compañía de Jesús Burgos coordinador encargado de este proyecto aquí en el Putumayo entonces bienvenido Jesús bueno hola Román muy buenas tardes si afortunados de estar aquí haciendo una visita al negocio de un beneficiario de nuestro proyecto un emprendedor que está siendo parte de esta ruta travesía emprendedora que está impactando a tres municipios de aquí del departamento del Putumayo que son Orito Valle del Guamués y San Miguel ya llevamos prácticamente ocho meses en esta bella experiencia de trabajar con los empresarios con los emprendedores apoyándolos ahorita en una etapa de formación nuestro proyecto básicamente se compone de tres etapas que son unos servicios iniciales unos servicios personalizados y unos servicios complementarios que vamos con diferentes cortes la primera corte creeríamos que terminaríamos en este mes para iniciar convocatorias para una segunda corte para todas las personas que se quieran vincular a este proyecto que estamos buscando personas con ese espíritu emprendedor con las personas que tengan sus ideas de negocio o tengan ya sus negocios en funcionamiento para poderles conocer muy detalladamente lo que es la ruta travesía emprendedora es un proceso de formación continua iniciando por unas habilidades para emprender trabajando también el tema de formulación de planes de negocio y pasando unos servicios personalizados que son unos temas ya muy al detalle donde nosotros vamos a trabajar ya las necesidades puntuales que cada persona o cada negocio como tal tiene aparte de eso en el mes de abril estamos iniciando convocatorias para lo que es el tema de micro franquicias y hábitos empresariales que es un proyecto también muy bonito muy cautivador para todos los empresarios que miren y que tengan ese potencial de micro franquiciar sus negocios ¿qué quiere decir eso? no vamos a traer una franquicia o un nombre muy reconocido de otras ciudades aquí al Putumayo sino todo lo contrario vamos a conocer qué negocios tienen ese potencial aquí desde el medio hasta el bajo Putumayo para ver quiénes tienen el potencial necesario para sacarlo en otros municipios entonces se va a estructurar todo lo que es el modelo de micro franquicias y es una oportunidad muy grande para estos negocios y por el tema de hábitos también empresas que quieran mejorar que quieran mejorar en todos sus procesos también se les va a brindar ese apoyo ¿qué requisitos tiene la persona que quiera ingresar a Sacudete? el emprendedor simplemente tener una idea ser mayor de 16 años y estamos es un proyecto que también está impulsando la presidencia de la república que es para gente joven es para que la gente joven también desarrolle ese espíritu emprendedor y ese sería el principal requisito ya para las empresas como tal si deben estar constituidas eso sería el requisito principal para lo que es organizaciones empresas asociaciones cooperativas fundaciones que se quieran vincular a este proyecto muchas gracias Jesús por su acompañamiento a los emprendedores de nuestro municipio de esta manera pues ya nos despedimos de un nuevo programa desde la vereda del Oro 2 en el sector del Agua Blanca en la finca de Don Pablo donde producimos una excelente panela para el municipio de Ayer como es un saludo